El sexete del Barcelona o el sexete del Bayern Múnich ¿Cuál fue mejor? Barcelona 2009 Dirigido por un inexperto Pep Guardiola, a lo Leonel Scaloni Empezó la temporada perdiendo, para luego empatar un partido en el Camp Nou Para luego reponerse y hacer rachas de victorias donde en ocasiones colieron a sus rivales Poniéndolos así líderes de la liga En la Champions se ponen primeros de grupo en un grupo donde están Sporting de Lisboa, Chaktardones y Basilea Marcando un contundente 5-2 a Lisboa, para así asegurar su clasificación a la siguiente fase Luego en el primer clásico de la temporada el Barcelona se alejó a 12 puntos de distancia de su eterno rival el Real Madrid Con goles de Toho y Messi, para después volar en la liga, aniquilando a todos sus rivales, estableciendo una racha de triunfos Los resultados positivos siguieron también en la Copa del Rey Donde el Barcelona se deshace en octavos al Atlético de Madrid, con Messi como figura marcando un hack-trick En cuartos el Barcelona eliminaría al Espanyol, en una intensa eliminación que se decidió por un gol de diferencia Pero el Espanyol se vengaría acabando con la racha de 23 victorias de los azulgranas en el campeonato de liga Ya en octavos de Champions, el Barcelona se enfrentó contra el Olympique de Lyon, donde no hizo un buen partido pero terminó empatando Ya en la liga el Barcelona viviría un partido de locos Empezaron ganando 2-0 al Atlético, pero la gran exhibición de Diego Forlán y el Kun Agüero acabó remontando el partido Sumando así su segunda derrota consecutiva en la liga Pero eliminaría al Mallorca para así clasificarse a la final de la Copa del Rey En la vuelta de los octavos de Champions, el Barcelona recuperaría su nivel destrozando al Lyon en la primera parte por 4-0 Para finalmente pasar a los cuartos de final, por un resultado de 5-2 Ya en la liga el Barcelona siguió ganando con victorias y más victorias En cuartos de Champions, en la ida, el Barcelona le ganó al Bayern Múnich por 4-0, con goles de Messi, Eto'o y Henry En la vuelta el Bayern metería un gol iniciando el primer tiempo con gol de Ribery Pero el Barcelona terminaría empatando el partido con gol de Keita Para así ir a la semifinal En la liga el Barcelona ganaría el Sevilla por 4-0, lo cual significaba su séptimo triunfo seguido Pero lamentablemente en el siguiente encuentro el Barça no pasó del empate con Valencia Haciendo que se reduzca su ventaja a 4 puntos del Madrid Haciendo así que el Barça tuviera que visitar el Bernabéu en la próxima jornada Acá un dato a tener en cuenta El Barcelona cuando le ganó el Clásico al Madrid se escapó a 12 puntos Pero con este empate, el Barça le sacaba 4 puntos Lo que significa que el Madrid también tuvo muchas victorias consecutivas Le dio pelea al Barça Antes el Clásico, el Barcelona tuvo que disputar la semifinal de Champions Donde los arqueros de ambos equipos mantuvieron el resultado 0 Por lo que el eliminatorio se tuvo que decidir en Londres Hay que tomar en cuenta que este partido del Chelsea fue clave Ya que ese día querían buscar el empate Con la formación 4-5-1 Dejando a Drogba como delantero único Le quedó uno a Drogba por el error defensivo del Barça para ganar el partido de ida No lo convirtió Pero repito, lo del Chelsea fue conseguir el empate y lo consiguió Ya en el Clásico en el Bernabéu Los madridistas llegaban con 4 puntos de diferencia Con una racha de 17 victorias y un empate El partido comenzó ganándolo el Madrid 1-0 Para luego el Barça remontar 3-1 El Madrid metió un gol más Pero no fue suficiente Y el partido terminó 6-2 El Barcelona estaba nada de ganar la Liga en un partido para el recuerdo En la vuelta de la semifinal de Champions En uno de los partidos más polémicos e históricos de la Champions El Chelsea tomó la ventaja a los 8 minutos del encuentro Y fue muy superior al Barça En una de las jugadas del Chelsea El Barcelona se quedaba con un hombre menos Por una falta que para mí no era para Roja Ya en la recta final El árbitro no cobró penal de Piqué Que había tocado el balón con la mano Esto sí era un penalazo En el descuento Iniesta metió un golazo Y en la última jugada el balón cayó en lo que para mí no era brazo ni mano Pero tú qué opinas ¿Fue brazo o no? El Barcelona muy fuera de su nivel Ganó y tuvo su pasaje para la final de Roma Abro paréntesis Este partido fue polémico Pero la gente lo exagera La gente dice que fue el robo del siglo Hay muchas jugadas polémicas que no son sancionadas a favor del Chelsea Dicen que el Barcelona no merecía ganar ese partido Pero tú qué opinas Cierro paréntesis Ya en la final de la Copa del Rey El Barcelona buscaba su primer título de la temporada Contra el Atlético de Bilbao El Atlético empezaría ganando 1-0 Pero el Barça acabaría empatándolo en el primer tiempo Ya en el segundo tiempo El Barcelona fue muy superior Messi remontó el partido Y luego de eso vinieron los goles El Barcelona ganó el partido Y ganó un título que no tenía desde 1998 Celebrando el primer título de la temporada En el siguiente partido contra el Mallorca El Barcelona era campeón de Liga Sí, ya lo era Ya que matemáticamente lo era Gracias a la derrota del Madrid el día anterior Levantándose su segundo título de la temporada en el Camp Nou Ya con el doblete El Barcelona está un partido de ser el primer equipo español de conseguir el triplete El partido empezó Y Cristiano Ronaldo estaba amenazando la portería del Barça Pero no fue suficiente Y Eto'o metió gol Luego en el segundo tiempo Con muchos intentos del Barça para otro gol Con una asistencia de Xavi Messi metería un gol histórico Para que así El Barça ganara el triplete El primer triplete del Barça Ya van tres El Barça se enfrentaría luego a la final de la Supercopa de España Contra el Atlético En la ida empezó ganando 1-0 El Atlético Pero al final el Barça remontó con goles de Xavi y Pedro Para así dar el 2-1 y terminar el partido En la vuelta el Barça aplastó por 3-0 al Atlético Y así sumar su cuarto título de la temporada El Barcelona iba en busca de su quinto título en la Supercopa Europea Contra el Shakhtar Donetsk El partido estuvo reñido Pero el Barcelona no podía anotar Así que se fue a la prórroga Pero no importó tanto Ya que Pedro metió un gol Dándoles así el quinto título al Barça En diciembre de ese año El Barcelona disputaba en Budavia el Mundial de Clubes En la semifinal contra el Atlante Donde le ganó 3-1 Y estaba un partido Del año perfecto En la final del Mundial de Clubes El equipo argentino metió un gol a los 37 minutos Estudiantes de plata Estudiantes fue campeón hasta el minuto 89 Hasta que Pedro metió un gol Mandando el partido a la prórroga Donde el Barça terminaría remontando el partido Con un gol de pecho de Messi Y así el Barcelona ganaría su sexto título de la temporada El Barcelona terminó ganando el sextete Y ahora veamos el sextete del Bayern Múnich Que empezaría empatándolo A pesar de un doblete de Lewandowski Ante el Hertha Berlin En su siguiente encuentro de la Bundesliga El Bayern despertó y ganó con un hack-trick de Lewandowski Para luego en su siguiente partido Ganar por una plazante 6-1 al Mainz Para luego el Bayern empatar un partido vibrante Contra el Leipzig Haciendo que el Leipzig quede como líder del campeonato En su debut en la Champions Ganó cómodamente ante la Estrella Roja 3-0 Para luego en la Bundesliga ganar 4-0 al Colony Y en la Champions ante el Tottenham ganar No, destrozar al equipo inglés Por 7 goles a 2 Sin embargo, en su siguiente partido En la Bundesliga Contra el Hoffenheim Perdieron por 2-1 Y le sacaron 3 puntos Para luego empatar 2-2 ante el Augsburgo Pero se recuperaron venciendo a los olimpiacos Y evitaban una derrota remontando la Copa Alemana Pero finalmente en su visita a Frankfurt El Bayern terminó siendo aplastado por un resultado de 5-1 En ese momento Niko Kovac era destituido Y Hansi Flick asumía el mando Con esta derrota el Bayern salió ganando Fue la mejor derrota en la historia del Bayern Múnich Ya con un nuevo Bayern El Bayern ganó a los olimpiacos 3-2 En la fase de grupos de la Champions Para luego en la Bundesliga ganarle 4-0 al Dortmund En la Champions le ganó 6-0 a la Estrella Roja Con póker de Lewandowski Cerrando así la fase de grupos de la Champions Ya en la Bundesliga había ganado 4-0 al Büsseldorf Pero perdió ante el Eberkusen por 2-1 Y perdió el siguiente partido contra el Moschegra... El Moschegra... Ese equipo Pero en su siguiente partido El Bayern supo reponerse Y con un hacktrick de Cautinho Golió 6-1 al Werder Bremen Luego de ese partido El Bayern empezó a aplazar a sus rivales Hasta que llegó el partido contra el Leipzig Que acabó con un empate 0-0 Sin embargo el Bayern no paraba de ganar Y se puso al frente de la clasificación Y logró su billete a la semifinal de la Copa Alemana En la Champions el Bayern tenía que enfrentarse Contra el Chelsea por los octavos de final Donde fue muy superior Y terminó derrotando al Chelsea por 3-0 En la Bundesliga no perdonó Y ganó por 6-0 al Hoffenheim Y 2-0 al Augsburgo Haciendo que de esta manera Sigan siendo líderes del campeonato El Bayern estaba imparable Pero la pandemia detuvo el fútbol por dos meses Cuando se reanudaron los partidos Durante la cuarentena El Bayern empezó ganando 2-0 a la Unión Berlín Y 5-2 al Frankfurt En el partido contra el Dortmund El Bayern tenía 4 puntos de ventaja Y se alejó aún más Porque gracias al gol de Kimmich El Bayern le ganó al Dortmund por 1-0 Luego de eso ganó todos sus partidos Y en la jornada 32 El Bayern le ganó por 1-0 al World del Bremen Proclamándose así campeón de la Bundesliga matemáticamente Con un Lewandowski que metió 34 goles Siendo el máximo artillero del torneo En los 34 partidos del campeonato Teniendo así el primer título de la temporada En la Copa Alemana El Bayern derrotó en la semifinal Por 2-1 al Frankfurt En la final terminó ganándolo Entre Leverkusen por 4-2 obteniendo así el doblete En la vuelta de Champions El Bayern destrozó al Chelsea 7-1 En los cuerdos de final contra el Barcelona El Bayern empezó ganándolo 1-0 con gol de Müller Pero por un gol en propia puerta de Alaba El Barcelona lo empataba 1-1 Aunque ese empate no sirvió de nada Ya que aunque el Barcelona estaba dando tiros a puerta El Bayern terminó el primer tiempo Con un resultado de 4-1 En el segundo tiempo Luis Suárez metió un gol para el 4-2 Pero no sirvió de nada Ya que Kimmich metió gol Y de ahí el Bayern se adueñó del partido Dejando un histórico 8-2 Abro paréntesis Hay que tener en cuenta que este Barça se estaba cayendo pedazos Y lo destrozó completamente Ahora, no sé si te has dado cuenta Pero los dos tripletes tanto del Barça como del Bayern Se han goleado El Barça 4-0 y el Bayern 8-2 Y ahora, esto era partido único Imagínate si era ida y vuelta Cierro paréntesis En las semis contra el Lyon El equipo francés tuvo claras ocasiones Pero no la supo aprovechar Y el Bayern le terminó ganando por 3-0 En la final tanto el Bayern como el PSG atacaron la portería Hasta que un cabezazo rompía la final Después de ese gol el Bayern rompía el juego de los parisinos Y se coronaba por sexta vez en su historia como el rey de Europa Y por segunda vez en su historia conseguía el triplete En la Supercopa de Europa En la Copa el Sevilla se adelantaba por un penal convertido por Ocampos Pero el Bayern empataría el encuentro para que en la recta final del partido El Sevilla desperdiciara una clara ocasión de gol En la prórroga el Sevilla fue a por todo Pero Neuer mantendría la portería evitando los goles Hasta que Javi Martínez cabeceaba lo que iba a ser el gol Y el cuarto título del Bayern Múnich El Bayern iba por su quinto título de la temporada Ante el Dortmund en la Supercopa Alemana Empezaron ganando por 2-0 Hasta que el Dortmund se repuso marcando dos goles que pondrían el empate Haaland tuvo una clarísima ocasión de gol Pero a Neuer le impidió sacando el balón con la mano Hay atajadón, hay título El partido estaba por terminar Hasta que Kimmich metió un gol dándoles así el quinto título al Bayern Ya en el Mundial de Clubes dos goles de Lewandowski y el Alja Alja ¿Ah? Daba el pasaje al Bayern Múnich a la final del Mundial de Clubes Donde se enfrentaría a los Tigres En un partido muy reñido hasta que Pavard metía el gol Que le daba el sexto título y el sextete al Bayern Múnich Y ahora, con todo esto ¿Qué sextete fue el mejor? El Barcelona ganó todo lo que jugó y cómo lo ganó La manera en que lo ganó Teniendo un estilo de juego personalizado para ellos Muy alto Goleando a sus rivales En la Liga la peleó y estuvo en un punto donde si perdía ante el Madrid La Liga podría no haber sido suya Hubo polémicas en la Champions que ganó Como dije antes Fue un partido que también perjudicó al Barcelona Porque sacaron a un hombre menos en una falta que para mí no era para Roja Pero en fin La gente lo exagera En la final del Mundial de Clubes el Barça fue superado en su totalidad En un masterclass de Sabela Guardiola Y a pesar de eso el Barça lo ganó Lo ganó al pedo Dicho por el mismo Messi Y es que tiene razón En cuanto al Bayern También ganó todo lo que jugó Pero de la manera en que lo ganó No estoy muy seguro Y es que si comparamos ambos equipos El Barça tenía el mejor jugador de la historia Y el mejor técnico de la historia El mejor funcionamiento y jugadores de la historia Es un equipo que por nombres es mejor que el Bayern El Bayern era determinante Hacía más goles Ahora En cuanto a los títulos La Copa del Rey es mejor que la Copa Alemana La Supercopa Española es más difícil que la Supercopa Alemana Y La Champions que ganó el Bayern No es más difícil que la Champions que ganó el Barcelona La Champions del Barcelona es mucho más difícil que la Champions que ganó el Bayern Debido que el Bayern jugó cuartos y semis partido único Así que en conclusión El sextete del Barcelona es mejor que el sextete del Bayern Y antes de acabar este video quiero agregarle una cosa El grupo del Bayern Múnich en la Champions Jugó 6 partidos ganó los 6 24 goles a favor 5 en contra Más 19 de diferencia 18 puntos de 18 Le ganó 3 a 1 al Tottenham 2 a 0 al Olympiacos Y 3 a 0 a la Estrella Roja de local Le ganó 7 a 2 al Tottenham 3 a 2 al Olympiacos Y 6 a 0 a la Estrella Roja de visitante Luego ganó todos los partidos Le ganó al Chelsea 3 a 0 y 4 a 1 En total 7 a 1 8 a 2 al Barça en cuartos 3 a 0 al Lyon en semis Y en el final 1 a 0 al PSG Ganó todos los partidos de la UCL No empató ningún partido Y por goleada encima No jugaron ida y vuelta Pero hubiese sido solo dos partidos más En cuartos y semis Ya que la final es partido único Y lo más sorprendente es que Coman metió gol en la final Que le daría la Champions al Bayern Coman siendo canterano del PSG Y que les marquen la final En su única final de Champions hasta ahora Histórico lo del Bayern Para aplaudir Pero como equipo mejor el Barcelona